Cajamarca para allá, Amazonas para allá Exacto Que no es lo mismo que Amazonía No, no es lo mismo Muchas personas lo confunden Como Amazonías, Iquitos Es diferente, total Entonces vamos cruzando por un puente que ya está en desuso Puente Viejo porque es el puente nuevo Desde el departamento de Cajamarca al departamento de Amazonas Porque vamos camino, ¿a dónde? A la ciudad de Chachapoyas A la ciudad de Chachapoyas Comunidad de huancas, viajeros, ahí me trajé Aproximadamente estoy a unos 20 minutos de Chachapoyas Para que ustedes se hagan una idea y ubiquen en el mapa Estoy en este momento en un lugar que se llama El Cañón del Sonche Uno de los miradores turísticos más impresionantes que hay por estos alrededores Y de hecho, para que tengan una idea La profundidad de este cañón es de aproximadamente un kilómetro Es decir, es así, profundísimo Y entrega unas vistas espectaculares del río Sonche Que es un río que tiene aproximadamente unos 11 kilómetros de longitud De acá el fotógrafo, John ¿Cómo se siente? Lindo, está espectacular ¿Te puedes caer? No Esta es la greda y esta es la piedra ¿Eso es greda? Greda ¿Y esto lo extraen de acá del cañón? Pampa se le dice, el sitio se llama así Ok De ahí se trae, es una mina De ahí se trae y se seca en el sol ¿Y la piedra la sacan de acá del Cañón del Sonche? Sí, de esto también ¿También del cañón? Sí Ok ¿Y esto final se llama greda tal cual? ¿O cómo le llaman a esto? Ya, la arcilla ya fue Ah, sí, así ya Sí, esa es ya la arcilla que está preparada ya ¿Cómo se hace eso? ¿Puedo poner un video? Así ve Se agarra y se doble ¿Así? Así, así ¿Lo voy a hacer mal? Sí Le voy a arruinar el trabajo No, no, ahí ¿Y qué hago? ¿Dónde está? Doble, doble la sire Ahí Ahí ¿Veis? No, miren que iba a ser fea Pero... Que va feísima, miren Un masaterito Y acá ya se siembra la flor Toda esta área estaba cubierta por el océano Todo esto era mar Exacto 300 mil millones de años Esto es real Miren este... No sé cómo llamarlo Como grabado, tallado de alguna concha de mar Que hubo por acá Miren cómo está esto Impresionante Imagínense que yo les digo Guerrero de las nubes Hombre de las nubes Probablemente ustedes me van a decir Qué locura estás diciendo, Carlos ¿De dónde viene eso? Pues les comento que estoy en Chachapoyas Y eso significa Chachapoyas Los Chachapoyas Eran una cultura pre-inca De aproximadamente unos mil años atrás Un poquito más Una de las culturas más importantes De todo el oriente del Perú Si bien hoy día En la actualidad No existen nativos Propiamente tal Chachapoyas La incidencia de ellos Fue tan importante Que hasta el día de hoy Siguen persistiendo Siguen existiendo Tradiciones Y culturas propias Que eran parte de la cultura Chachapoyas No se imaginan Dónde he llegado No se imaginan Lo que les voy a mostrar Pero sí les cuento Que me he trasladado Aproximadamente una hora Desde la ciudad de Chachapoyas Bordeando el río Utcubamba Esto ya más de dos mil metros de altitud Y aquí comienza esto Una sorpresa maravillosa Algo que les voy a mostrar Algo que deben conocer Bueno, ya estamos en el aire ¿A cuántos metros estamos? Ahora estaremos más de dos mil trescientos metros Sobre el nivel del mar Oye, nos queda un recorrido De unos veinte minutos en Telecabina, ¿no? Así es Comenzamos bajando Y luego subimos eternamente hasta allá Ahora nos sueltan Y caemos Estamos llegando más rápido Según mi cálculo Estamos a doscientos cuatro metros Así es Doscientos cuatro metros de altura De la parte del río hasta acá ¿Río Utcubamba ese? Este es el río Tingo Ah, este es el Tingo Miren Ahí está Tres Dos Uno Luego Ya le he ido contando un poquito la ruta Traslado terrestre Hacia el pueblo de Nuevo Tingo Desde Chachapoyas Una hora aproximadamente Luego Un bus hacia las telecabinas Luego las telecabinas Luego llega uno aquí Dice estoy Y no, no estoy Porque hay que caminar además Son aproximadamente unos Quince minutos de caminata Hacia Ya El lugar final Ya se los muestro Viajeros bienvenidos oficialmente a Cuelap Un sitio arqueológico Que incluso aunque no lo crean Es más antiguo que Machu Picchu Es una construcción realmente impresionante Enorme Una locura Y además No solo locura por la construcción en sí misma Sino que es una locura Por el lugar en donde se encuentra Estamos a unos tres mil metros Sobre el nivel del mar En el punto norte En la parte de frente Ven la construcción Maciza de roca Viene a ser el torreón La construcción El límite final De Cuelap En este lugar Hay aproximadamente Más de 500 edificaciones Y para que más o menos Digan ustedes Wow Que son hartas Porque ya son hartas En Machu Picchu Hay alrededor de 200 Entonces Imagínense que acá Hay más del doble De edificaciones Que la que hoy actualmente Se encuentran En Machu Picchu Y además Este lugar Es además En infraestructura En tamaño También más grande Que Machu Picchu Y también más antiguo Que Machu Picchu Entonces este lugar Es wow Es impresionante Es clave Es importante Y describe mucho Cómo era la cultura De los chachapoyas Un junto Se menciona Algo abundante Exagerando Ok ¿Eso en quechua? Vendría a ser una palabra local Entre una fusión De chachapoyas Y quechua Ah mira El dato Curioso El dato anecdótico El dato enciclopédico De nuestro amigo John John Alias Yeltsin Yeltsin Un resto Chachapoyas Oh señores Viajeros Miren ¿A quién les tenemos la culpa? ¿A los chachapoyas? ¿O a estos viajeros? A los viajeros Siempre hay Eso no se debe hacer Disculpen mis palabras Pero siempre hay una persona Que le faltan Un palo Para el pueblo Ahí está Cuéla es patrimonio cultural Del Perú 1998 Desde ese momento Se puede conocer Entrar Y descubrir Parte de la historia De los chachapoyas Acá en Cuéla Generalmente esta ruta O la gente que va A la chorrera Se va por Coca Chimba Nosotros en este caso Estamos yendo Por San Pablo En una ruta Que está en una dificultad Yo diría que media Pues si se la toman Con calma No va a haber ningún problema Son aproximadamente Dos horas Dos horas Treinta minutos Para poder llegar A la primera caída De la chorrera Me gusta decirle La chorrera Porque si ustedes lo buscan Probablemente No van a saber De que estoy hablando Aún Según esto Ya llevamos Seis kilómetros En una hora cincuenta Igual paramos Un rato largo En hacer algunas tomas Y todo Pero ya estamos casi Miren Esta caída de agua La primera caída El primer tramo De la chorrera De Gocta 231 metros De caída Hasta tracito De esta piedra Que impresionante Esto cae ahí Y luego hay otra caída Más grande Misión cumplida Hemos llegado Efectivamente ¿A dónde? A la primera caída A la primera caída Así es De 231 metros 231 metros Viajeros Es Una locura Y esta es como La primera parte Porque después Se viene algo Más espectacular Ya sacamos La fotito Ya disfrutamos Acá del ambiente Nos empapamos Un poquito Con el rocío Del agua De este primer salto De 231 metros De la chorrera De Gocta Regresamos Un kilómetro Y descendemos Hacia la primera caída Perdón A la segunda caída Nos bajamos A un punto Donde había una intersección Y ahí Doblamos Y seguimos bajando Aquí vamos Aquí vamos jugando A que pare A que siga La lluvia Ahora paro La lluvia Y está rico Acabo de cruzar El río Que viene Desde la cascada Significa que ya Me queda Mucho menos Para llegar A la segunda caída Y mirar Hacia arriba Los más de 500 metros De caída De esta cascada Acá De Gocta La chorrera He llegado finalmente A cumplir Este desafío Estuve en la caída Número 1 Ahí arriba Ahora estoy En la caída Número 2 Y puedo decir Que conozco Efectivamente Los 771 metros De Gocta Que es una de las caídas De agua Más grande De todo el mundo Como te comenté Carlos La ruta principal Es esta La de la segunda caída En cambio La primera No es muy visitada Hay pocas personas Como hemos visto En el recorrido El recorrido De Cocachimba Cuanto tiempo demora Está entre un promedio De dos horas A dos horas y media Dos horas de ida Dos horas de vuelta Exacto De acuerdo a tu físico Como camines Si te gusta la aventura No lo vas a sentir Estoy haciendo Una especie de ritual Me dijeron Que esta agua Está heladísima Que es una locura Pero miren Gocta Bautismo En Gocta Hay un eco Impresionante Eso Han sido días espectaculares De este viaje Que hemos hecho acá en Perú Visitando primero Iquitos La Amazonía Y luego llegando Y luego llegando acá Al departamento de Amazonas Para conocer Chachapoyas Y sus alrededores La cultura de los Chachapoyas Conocer Coelab Descubrir un poquito más De la cultura Pre-Inca De toda esta zona Y luego sorprendernos Y luego sorprendernos con una de las maravillas naturales Más impresionantes De todo el Perú Así que nada No puedo más que decir Que me voy con mi corazón lleno Feliz Contento Con mis brazos quemaditos también Pero me voy feliz Y nada Súper feliz Súper agradecido Y espero viajeros Que los tips Que los consejos Que la ruta Que están en este video Les sirvan Les puedan gustar también Y puedan aventurarse A descubrir este lugar Y cualquier otro lugar Que le llame la atención La idea es conocer Aprender Explorar Y empezar a A descubrir nuevos lugares Y nada A sorprenderse Esa es la idea Así que viajeros Nos vemos En un próximo viaje En un próximo video En un nuevo capítulo Ustedes ya saben Ahí está Nos vemos Chau Chau Chau